¿Qué pasa con esta vicepresidenta? ¿La van a pasar otra vez? Como dicen los muchachos, ¿la van a pasar por la galleta? ¿Esto qué sucede? Otra vez y de manera consecutiva, porque doña Verónica lleva un tiempo en Europa, pasa a Londres, va a Nueva York y ahora viática hacia Japón para participar en el funeral de Estado por el ex ministro japonés Shinzo Abe, que se llevará a cabo el 27 de septiembre. De 116 organizaciones están listas para llegar a Japón, entre esos obviamente Colombia asistirá y quien va a representar la comitiva colombiana es doña Verónica Alcocer, quien también estuvo en el funeral de Estado de la reina Isabel. Esto no es muy llamativo, doctor Fernando, porque nadie ha logrado explicar a razón de que la señora esposa del presidente de la República tiene facultades de Estado para imponer la orden de Boyacá, lo vimos también esta semana, y ahora para ir a otro funeral de Estado. Este es el segundo funeral de Estado. Nadie lo explica. Estamos pendientes de que la presidencia responda. De pronto debe ser que hay algún decreto que le da facultades y no nos dimos cuenta. Pero bien, como usted lo dice, algo pasa con doña Francia Márquez. Que sea dicho de paso, nos comentan, la relación no es la mejor entre Verónica Alcocer y la vicepresidente Francia Márquez. ¿Será que esa es la razón por la que ella está yendo a la vicepresidente? Bueno, y eso es en el avioncito nuestro, con la platica nuestra también, ir al funeral de Estado de AVE. ¿Será con la platica nuestra otra vez? Le pregunto, ¿verdad? No los veo, si es un funeral de Estado, no los veo uno gastando de su pecunio. No los veo, pues. No lo tendrán que condenar. Vamos a ver, lo hemos preguntado. Lo que pasa es que preguntamos por todos la reina Isabel. Ya estamos armando la visita al Japón porque hace unas cuantas horas nomás cuando se da a conocer que ella viajará entonces a este funeral de Estado. Y el de la reina Isabel, sabemos quién pagó el hotel y quién pagó el hotel de la primera dama y de toda la comitiva que asistió con ella al funeral de Estado sin que nadie se diera cuenta. Nadie supo dónde se diera en el funeral de Estado. Allá fue, con nuestra, como el avión. Que he visto a muchos, doctor Fernando, muchos libros al expresidente Uribe, ex congresistas, asistir aquí en Bogotá, bajada a un libro de visitantes donde han puesto sus condolencias y ya, eso ha sido así. La única que se saltó la vara y fue muy lejos, fue hasta Londres para poder firmar el libro, pudiéndolo firmar en Bogotá, fue la señora Verónica que acompañó en ese momento al canciller. O sea, no veo, supongo yo, no lo veo aquí en el registro, que hay alrededor del canciller que debe ir con ella a Japón. Supongo que sí, pero volvemos a lo mismo. Bajo qué poder o con qué fuero puede hacer la vicepresidenta, oiga pues, la dama a este tipo de visitas. No lo conocemos, no lo tenemos, esperamos que nos informe la presidencia. Bueno, esperamos. Ya nos va a contar cuáles fueron los gastos que se incurrieron allá en Londres. No, lo pregunto. No, nadie dijo nada sobre la señora Alcocer y sobre la representación de Colombia que no lo puede desempeñar. Esto no son actos sociales. Está bien que a un acto social acude a la primera dama, eso está bien, pero esto era un acto de jefes de Estado. Fueron los jefes de Estado de todo el mundo y Colombia no tuvo jefes de Estado. Esa es la única Alcocer, muy distinguida, mucho, su distinguidez hay mucho, todas son jefes de Estado.